Ahora en POC 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de voz ¿Querés conocer la carta natal de Messi? Messi es un canceriano con luna en géminis y ascendente en acuario Messi tiene muchísima sensibilidad Es como todos los cancerianos Un cangrejito que es muy blandito por dentro Pero que a lo mejor se muestra un poquito duro y rígido por fuera Los varones cancerianos como Messi Tienen que aprender a reconocer esa sensibilidad A descubrir cuánto pueden decir Cuánto pueden expresar de eso que sienten Seguramente la vida va a fluir mucho mejor Messi tiene capacidad para entenderse Tiene una luna en géminis que le debe dar Con mucha conciencia de todo lo que le pasa Quizás lo que necesita aprender es comunicar un poco mejor Y el destino de Lío es un destino marcado por el ascendente en acuario Es un destino de creatividad, de diferencia, de un líder revolucionario Insisto con la idea de que Messi es un canceriano sensible Pero con mucha capacidad para mostrar una forma de ejercer el liderazgo De andar por la vida desde lugares no tradicionales Es una persona que viene a cambiar los paradigmas de los demás Y vos también podés tener tu carta natal express Como lo hizo Florencia Florencia del 5 de noviembre del 84 Florencia es escorpiana Tiene la luna en el signo de Aries Y un destino marcado por un ascendente en cáncer Florencia es escorpiana, es intensa, es potente, es profunda Los escorpianos son siempre personas que ven más allá de lo visible Son muy buenos detectives, terapeutas Hay algo que con escorpio siempre sabemos que vamos a jugar a fondo Flor tiene un mundo emocional marcado por una luna en Aries Debe ser muy impaciente, muy batalladora, muy activa Y justamente el aprendizaje que le propone su ascendente en cáncer Es a registrar quizás tiempos más lentos A trabajar sus necesidades Como de conectar con un mundo emocional quizás más tranquilo, más pausado Y quizás sería interesante Flor con este ascendente en cáncer Que te plantees, que te preguntes ¿Cómo es el vínculo con tu madre? ¿Cómo te llevas con ella? Si es una persona excesivamente invasiva y no te da espacio O si podés vincularte con ella desde un modo sano Con ascendente en cáncer, la distancia que tengo con mi madre Es fundamental para que mi vida pueda fluir de manera tranquila Y más o menos armoniosa Ni muy lejos, ni muy cerca de la madre Ese sería mi consejo para vos Flor Escribinos a cartaastral arroba minuto1.com Y escuchá lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan Acá, en Pop 101.5 La vida es una fiesta